Estimadas y estimados radioscuchas, tratando de dar continuidad, aportar reflexión, análisis en esta situación en la que estamos viviendo, que de alguna manera está generando un antes y un después y un tránsito, vale la pena retomar el debate global de pensamiento que se está generando, porque nos va a permitir comprender realidades que se están produciendo en este momento y que transitan distintas tendencias negativas o positivas, dependiendo de cómo se accione lo que viene desarrollándose. Hoy retomaré el contrapunto que tienen Zizek, el esloveno, y Bishu Sholhan, el coreano-alemán. Luego agregaremos al argentino-mexicano Enrique Dussel en una próxima intervención. Zizek se plantea desde una perspectiva, digamos, del deber ser, de lo utópico, y percibe en la crisis que estamos viviendo como impacto de la pandemia del coronavirus el hecho de que habría un golpe mortal al capitalismo, ¿sí? Mientras que Han no lo ve así, ve que tras la pandemia quizás el capitalismo se refuerce porque tiene la gran capacidad de mutar. Por otro, Zizek tiene la percepción que se estaría acercando una nueva era del comunismo, una colaboración global que puede controlar y regular la economía. Es decir, tiene la presunción de que, como la crisis está mostrando, que los valores fundamentales que están en juego son los de la salud, la solidaridad, el hacerse cargo de una realidad que no sea solo de la oferta y la demanda, podría estar emergiendo una nueva fase que trastocaría el capitalismo. Pero Han dice que no, que probablemente van a venir una era de regímenes autoritarios. El virus ha conseguido que la ciudadanía pruebe la mayor vigilancia digital y control policíaco por parte del Estado en todos los sistemas. Es decir, que se ha ido dinamizando la lógica de que aceptamos al Leviatán, al decir de Hobbes, como aquel que domina sobre todos para poder convivir, puesto que el miedo nos moviliza. Zizek piensa que la globalización del mercado destruye la capacidad de los países para fabricar respiradores y mascarillas y entonces reclama la necesidad de abrirse a una nueva lógica que debe ser más solidaria, más comunitaria, que genere la cooperación, que lleve a la cooperación. Mientras que Han dice, el virus lo que está produciendo es lo unidimensional, nos está aislando individualistamente y no genera ningún sentimiento colectivo fuerte. Cada uno va a estar preocupándose por su propia sobrevivencia o la de su familia o colectivo. Finalmente, para Zizek, la solidaridad y la colaboración global no son un idealismo, sino un acto racional que es lo único que puede salvarnos. Aquí se para, de manera clara, en el deber ser, en la utopía, en la esperanza de que salga lo mejor de sí de lo humano a partir de la crisis. Mientras que Hans, que es mucho más pesimista, va a plantear que el capitalismo no colapsará por un virus, sino que lo debería hacer por una revolución humana y deja entonces la puerta abierta. Tenemos acá como dos paradigmas en contradicción, uno profundamente optimista, otro claramente pesimista. La realidad son esas dos mitades del vaso lleno y vacío, y entonces creo que vale la pena en esos paradigmas tan claros de que habría un cambio positivo o que se reforzaría lo negativo, poder analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces ahí yo creo que hay algunos ejes que vale la pena retomar. Uno es que efectivamente se está dando un proceso de unidimensionalidad. Todo está ligado a lo virtual, al control social, al control digital, a la observación de cómo nos desarrollamos. Por tanto, el miedo, el miedo a la muerte, pasa a ser el centro fundamental de cómo se maneja la crisis y la pandemia. Por tanto, esto refuerza las tendencias negativas que ya estaban presentes a nivel global. Y en ese sentido, Han tendría relativa razón. A la vez también se resquebrajan los modelos de jerarquía de valores, tanto hacia lo negativo como hacia lo positivo. Por tanto, si la historia no es una determinación, acá dependerá de esa revolución humana que dice Han y de esa utopía o esperanza que plantea Zizek de un mundo que debe ser distinto. Por tanto, esta unidimensionalidad en la que estamos entrando, si no genera una masa crítica de autonomía relativa, de comprensión de lo que estamos viviendo, va inevitablemente a consolidar lo peor del autoritarismo, del capitalismo y de la realidad más disciplinada que tiene la reproducción del capital y del control del poder. Ahora bien, las sociedades, la cultura, la filosofía, la política, los movimientos sociales, los intelectuales, los estados sociales, han ido generando un background que les permitiría o nos debería permitir comenzar a generar este contrapeso de masa crítica que facilite la revolución humana y que dé apertura a una nueva realidad donde se refuercen los valores colectivos, comunitarios, sociales y críticos. Porque en última instancia, la emancipación humana no puede estar centrada en el miedo, el dilema de la muerte, el aceptar la realidad en su condición más trágica, sino que el dilema de la emancipación es lograr la libertad y vivenciar esa libertad como una conquista no solo de los individuos, sino de la sociedad. Por tanto, lo que estamos enfrentados es que el resultado de la crisis no refuerce la idea del Leviatán, la idea de que debemos ser dominados y controlados para poder convivir y subsistir, sino que pueda habilitar a la posibilidad de una apropiación colectiva, social, comunitaria e individual de la autocrítica que nos permita transitar procesos progresivos de liberación. Quizás el lenguaje que estoy utilizando pueda ser para algunos no un tema de inmediato, pero si vamos a lo concreto, estamos viendo que dar clases a nivel virtual está quitando la libertad de cátedra, porque todos tenemos que funcionar dentro de una estructura muy controlada, con un sistema muy sistematizado y disciplinado, que esto de quedarse en la casa vacía el espacio público, va quitando capacidad de participación, pero a la vez la apropiación de estos instrumentos tecnológicos van creando una comunidad virtual que permitiría o permite generar nuevos instrumentos, nuevas prácticas para desafiar la sumisión, la dominación, la explotación y una sociedad que transite hacia lo desigual nuevamente. Entonces, queda claro que los análisis de los procesos prácticos están mostrando tendencias que sitúan a la humanidad en un lugar de regresivo, podríamos decir. Y entonces, en este espiral de la historia ascendente, el recodo en que nos encontramos, si lo resolvemos desde la perspectiva de la seguridad, desde el control, desde el disciplinamiento, vamos a tener inevitablemente un futuro mucho más autoritario y mucho más deshumanizado. Si se puede producir una capacidad crítica que no sea meramente ideal, sino que se apropie de los instrumentos y genere nuevas formas de convivencia, de distribución económica, de hacerse cargo del estado social, de que las personas puedan interactuar para generar una nueva realidad, entonces estaríamos en la transición de la posibilidad de que el futuro a mediano plazo pueda ser mejor que el presente y el pasado que traemos. Y la humanidad no puede renunciar a esta aspiración y en eso estos dos autores terminarían confluyendo, ¿no? Es decir, en que es necesario poder llegar a esa posibilidad de un mundo mejor. Entonces, dejo por aquí esta reflexión para esta semana, semana que para cristianos o judíos o lo secular puede ser retomada en el sentido de eso de la Pascua, dar el paso a una nueva realidad y que esa realidad debería ser mejor que la existente. Bien, seguimos en contacto.